Bueno, hola a todos. Mi nombre es Kelly Ryan y les presentaré un reportaje en el que entrevistaré a jóvenes hispanohablantes que asisten a una universidad canadiense y la motivación de esta historia es ver cómo los jóvenes hispanohablantes se adaptan a la cultura canadiense. Entonces investigaré sobre las diferencias en cultura, tradiciones, comida, la música entre estudiantes canadienses y estudiantes hispanos. Yo me llamo Mariana Prado y hoy les voy a estar hablando un poco sobre qué tan diferentes son los estudiantes canadienses a los estudiantes hispanohablantes. Hola Mariana, muchas gracias por hablar conmigo hoy. Y para empezar, cuéntame un poco sobre ti. Yo tengo ahora 23 años. Soy originalmente de la Ciudad de México, México. Y estoy estudiando una maestría en Ivy Business School en negocios internacionales. ¿Y cuánto tiempo has vivido en Canadá? Yo he estado viviendo en Canadá desde el 2009. Me mudé aquí con mi familia para ir a la preparatoria y desde entonces, cuando me gradué, tomé un año de gap year, viajé un poco y luego me regresé a hacer mi carrera aquí en Western en nutrición. Qué interesante. ¿Cuál fue la principal motivación para venir a Canadá? Mi principal motivación al principio fue de mis padres realmente. Ellos se querían mudar a Canadá para darnos una mejor vida a mí y a mi hermana. Querían que tuviéramos una buena educación y vivir en un lugar muy seguro en el cual pudiéramos tener una profesión muy buena y una vida plena. Muy diferente a la que vivimos en la Ciudad de México, ya que es una ciudad muy caótica, sobrepoblada y hay mucha inseguridad. A mí me encanta México, pero por esas razones mis padres decidieron mudarse aquí. ¿Cómo te sientes acerca de la cultura canadiense y los canadienses? ¿Qué te gusta y no te gusta de la cultura? En cuanto a la cultura canadiense y los canadienses, yo siento que son gente muy diferente a los latinos y sobre todo a los mexicanos, pero me gusta mucho la cultura. Han sido muy, me han recibido muy bien y ahora me siento en casa después de ya casi 6, 7 años. Sin embargo, yo creo que la diferencia más grande es la calidez que tienen los canadienses, a diferencia de los mexicanos o los latinos. Yo siento que los latinos tenemos una cultura muy familiar, nos gusta dar amor de cierta manera. Entonces siempre es muy fácil sentirte feliz y en casa cuando estás en México, aunque no sea con tu propia familia. Yo siento que la cultura canadiense es un poco más fría, entonces en ese sentido me ha costado un poco más de trabajo hacer click con muchas personas. La cultura mexicana a mí me encanta, me gustan mucho las tradiciones, me gusta mucho la religión, la comida, se me hace que es muy rica. Y en ese sentido yo creo que a la cultura canadiense le falta algo que sea único. Como somos tantas personas de tantas diferentes nacionalidades, de tantas diferentes historias, se pierde un poco la cultura canadiense. Pero esa es una de las cosas más especiales, es que tienen tanta diversidad. ¿Y qué haces para mantener las tradiciones de México aquí en Canadá? Y para mantener mis tradiciones aquí, yo realmente he tratado de cocinar. Me encanta cocinar comida mexicana, entonces trato de cocinar mucho, lo más que pueda. Y en cuanto a tradiciones canadienses, yo creo que la que más me ha gustado es la de quitarme los zapatos al entrar a la casa y la de realmente el respeto hacia la naturaleza y hacia el prójimo, ¿no? Eso me gusta mucho, que los canadienses realmente son muy limpios, muy honestos. Y eso es algo que quiero continuar haciendo cuando vuelvo a México. Gracias. Has mencionado algunos puntos muy interesantes, Mariana. Gracias. 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 Gracias.